¡Viva! ¡Viva! ¡Hola! Que yo te amo, como no decirte, que yo te quiero, como no decirte, que eres mi vida, que eres mi todo, que eres un nazareo. Eres todo para mí, eres todo, eres todo para mí, eres amado, eres todo para mí, eres todo. Eres todo para mí, eres todo, eres todo para mí, eres un nazareo. Quinta la piedra, Marta, quinta la piedra, Marta, soy la resurrección. Quinta la piedra, Marta, quinta la piedra, Marta, quinta la piedra, Marta, quinta la piedra, Marta, yo te alabo con el corazón, yo te alabo con tu alabo. Y si me partas la voz, yo te alabo con las manos, y si me partas las manos, yo te alabo con los pies, y si me partas los pies, yo te alabo con el alma. Y si me partas el alma, es que me nos moré. ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Cristo! ¿Cómo está el pueblo de Dios? ¡Daldecido, encendido y en victoria! ¡Más fuerte, no lo escucho! ¡Daldecido, encendido y en victoria! ¡Amén, Amén, 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 Amén! ¿Qué me parece una expresión de fe, de compromiso, de comunión con la Iglesia, a pesar de todas las dificultades que estamos viviendo? Una muestra de que todo lo que está pasando no ha golpeado tan fuertemente a la Iglesia, se mantiene viva a través de este laicado que manifiesta su fe. ¡Gracias! 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 ¿Qué te parece? ¡Maravilloso! Creo que si alguien en algún momento pensó que la Iglesia Católica estaba muerta, aquí tenemos la prueba de que la Iglesia Católica está más viva que nunca, y es porque Jesucristo, nuestro amado Señor, está vivo. Así que viva nuestra Iglesia Católica. ¡Amén! ¡Y Jorge! ¡Hola! ¡Hola, hola! Ese ha sido, bueno, el comienzo de todo esto maravilloso, ¿verdad? Nos hemos encontrado con Jesús en cada momento, en cada momento, así que estoy completamente contento, maravilloso. ¡Y que viva nuestra Iglesia! ¡Que viva nuestra Iglesia Católica! ¡Chileni, que viva Chile! ¡Que viva su pueblo! ¡Que vivan los obispos, los sacerdotes! ¡Que viva el Papa, todos! ¡Que viva la renovación carismática católica! ¡Amén! ¡Gracias, Señor! Te puedo preguntar, ¿qué te parece esta posición? ¿Está bonito? Cuéntame. Voy a ver qué pasa por acá, si soy católico. Vamos a tener una gran fiesta aquí, para que te integres. Ya, muchas gracias. Esta es la Iglesia que te vio hacer la confirmación. Esta es la Iglesia Católica. Esta es la Iglesia de todos nosotros. Esta es la Iglesia que fundó Jesús en Pedro. Esta es tu Iglesia, y hoy la celebramos. Hoy celebramos a Jesús, al Señor. ¡Démonos un fuerte aplauso a Jesús, que viene! ¡Mira qué linda imagen! ¡Mira qué linda portada! Tenemos hoy día en Cabancha, querida Valentina. Hemos invadido la playa, pero les aseguro que nada malo. Solo lleno de amor, lleno de música, de alabanza. Así que, a los hermanos que van llegando, los invitamos a que se puedan acercar. ¡Gracias! 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 Jesús también, hoy está vaciando por tu lugar. Hoy está vaciando y ha venido a Orestes. También quiere sanar, también quiere abrazar. Hoy, Jesús, está en tu playa, en tus vacaciones, en tu alegría. Acerca de ver, de recibir el Señor de la Maestro. ¡Gracias! 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 Queremos escucharlos a ciertos ruidos, queremos escucharlos, verlos bailar, verlos cantar! ¿No es cierto, Pablo? Sí, a ver, un fuerte grito, un aplauso por el Señor. ¡Eso! Para acá, vamos. Oye, Barco, conoces una palabra que empieza con L y 3. ¡Sube el barco! ¡Sube al barco que el Señor te está llamando! ¡Sube ya! ¡Sube ya! ¡Sube ya! ¡Hay que empezar a orar! ¡Hay que empezar a orar! ¡Porque el Señor es el barco! ¡Y Él te va a salvar! ¡Sube ya! 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 ¡Poro, po, po! ¡Otra vez! ¡Usted repite! ¡Dios es mi Padre! ¡Dios es mi Padre! ¡Mi Creador! ¡Mi Creador! ¡Y yo le agravo con el corazón! ¡Poro, po, po! 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 ¡Jesucristo! 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 ¡Mi salvador! ¡Mi salvador! ¡Y yo le agravo con el corazón! ¡Poro, po, po! ¡Poro, po, po! ¡Para, po, po! Espíritu Santo Espíritu Santo Soplo de amor Y yo le alabo con el corazón Tenemos tanto Para estar agradecido Tenemos al Padre Tenemos al Padre Tenemos al Hijo Tenemos al Espíritu Para estar agradecido Tenemos al Padre Tenemos al Hijo Tenemos al Espíritu Para estar agradecido Tenemos tanto, 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 tanto... Para estar agradecido Tenemos la iglesia, tenemos al Papa, tenemos al obispo para estar agradecido. Tenemos la iglesia, tenemos al Papa, tenemos al obispo para estar agradecido. Tenemos tanto, 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 tanto Para estar agradecidos Vamos con un fuerte aplauso a Redención antes de eso Y un aplauso también más fuerte a Jesús, vivo, a Jesús de nuestra iglesia Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es signo de alabar Haz mi corazón Furo y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es signo de alabar Haz mi corazón Furo y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te adoro Señor con todo mi ser Yo cantando te alabaré Yo te adoro Señor con todo mi ser Toda el día te alabaré Toda el día te alabaré Pues tú, glorioso eres Señor Y tu nombre es signo de alabar Haz mi corazón Furo y santo ante ti Yo te adoro con todo mi corazón Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti Yo confío en ti Yo confío en ti Yo te amo Yo te amo Esta nunca me la escucharé Yo te amo Yo te amo Yo confío en ti